Maratón Paca Paca 10 años Hola, soy Mora, tengo 11 años y miro Paca Paca desde muy chiquita. En especial de chiquita me gustaba mucho Tincho por las caricaturas y el lenguaje en el acento argentino. Tincho siempre descubrió una profesión llevando como cartero objetos para encontrar su dueño. Era muy divertido. Pasabas aprendiendo muchas profesiones y objetos. Estaba muy bueno. Muy feliz cumpleaños en Paca Paca. Espero que siga con tu contenido muy divertido.